El día 12 de junio se conmemora el Día contra el Trabajo Infantil. Con base en este tema, el DIF municipal ha llevado a cabo diferentes acciones en pro de todos los niños morelianos quienes han sido víctimas de este abuso por parte de algún mayor. En el DIF tenemos el programa PAMAR, que es el programa de atención a menores en riesgo, menores y adolescentes en riesgo. Este programa forma parte también de Casa Mesef, que en este programa, obviamente como el nombre lo dice, buscamos o detectamos esos chicos que pueden estar en riesgo, no solamente de adicciones o de cuestiones graves en su vida, sino además de no ingresar a la escuela o de dejar la escuela en el caso de los que ya están, o bien llegar a las calles, como muchos de los niños que muchas veces nos encontramos. Con el objetivo de brindar atención a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las calles, ya sea trabajando o vagando, el DIF realiza talleres y actividades para desalentar el trabajo y la explotación infantil, propiciando el reingreso del menor al hogar y a la escuela. Lo que se hace en el programa es reintegrarlos al ámbito educativo mediante becas que el DIF consigue, patrocina, entrega y mediante también el apadrinamiento de algunas personas. A mí me da mucho orgullo hablar de este programa porque tenemos ya varios chicos que hoy están estudiando la universidad y que ingresaron a este programa detectados por el DIF, que estaban en una situación de calle, de un trabajo y de maltrato infantil y que hoy felizmente están a punto de terminar sus estudios de universidad. Una de las principales misiones del DIF es tener a los niños en la escuela y no trabajando, razón por la que ponen a disposición sus ludotecas y sus becas para que las madres o padres que no tengan donde dejar a sus hijos mientras trabajan, les den el derecho de poder acceder a la educación sin orientarlos a la vida laboral o de maltrato desde temprana edad. Pues ha sido una labor muy difícil porque no es tan fácil llegar al crucero y llevarte al niño, el niño no es tuyo, tiene unos papás, entonces la detección y el trabajo empieza desde la atención a los padres, hacerles entender que el trabajo en un crucero, que el trabajo en la calle o en cualquier otro lugar de la ciudad para un niño menor de edad no es su futuro, no es lo que a él le corresponde. Y entonces es una labor pues titánica de psicólogos, de trabajo social, para lograr hacer entender que el niño debe reintegrarse al área escolar. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.